En esta fecha tan especial, 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, hay masiva concurrencia también al cementerio San Francisco Solano, aquí en la capital chequeña. Esta es la primera misa que estamos celebrando, con una buena participación. El Día se presta también, un 2 de noviembre atípico porque está fresco, entonces eso creo que facilitó la concurrencia de los fieles a la misa. Esta particularidad nos favoreció para que tengamos una misa concurrida, participativa, y sobre todo haciendo memoria de nuestros fieles difuntos, y depositando nuestra fe en el Señor que resucitó y venció la muerte. Siempre en la tradición de la iglesia es una obra de misericordia, dar cristiana sepultura a los fieles difuntos y honrar su memoria, entonces también eso se sigue manteniendo en la fe de nuestro pueblo, y el cementerio como lugar de referencia para esta obra de piedad, con respecto a nuestros seres queridos que ya partieron. Sí, el cementerio continúa abierto y habilitado hasta las 18 horas para todas aquellas personas que quieran visitar a sus seres queridos en un día tan importante como hoy. La segunda misa es a las 17.30, en este mismo lugar frente al Osario Común. Sí, lo que teníamos previsto se dio desde muy temprano, muchas personas ingresaron al predio, y la misa también tuvo más de 300 personas que acompañaron con la oración. ...a familiares... ...a mi esposo, a mi papá, a mis hermanos, vinimos a traerles unas flores y acordarnos, porque de los muertos no hay que olvidarse nunca. No, vengo, 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 no digo seguido, seguido, pero vengo, sí, vengo siempre. Y por supuesto, por ser el día de todos los santos, de los difuntos, pues más razón vení, vengo este día. Sí, está mi papá, pero bueno, hay que seguir adelante. ¿Viene todos los dos de noviembre, viene más seguido, solamente en esta fecha? No, a veces esta fecha, según, en la fecha no hay fecha especial, siempre en el corazón presente, tiene que seguir, con mucho cariño, lo mejor, para como hincha de San Lorenzo, mi papá, yo soy de River, eso me acuerdo siempre, y bueno, a seguir adelante, bendiciones para todos. Un día muy particular, muy sensible para toda la familia, ya sé que ellos no están con nosotros físicamente, pero espiritualmente sí, siguen estando. ¿Cómo se los recuerda en el día de hoy? Sí, muy bien, porque era mi mamá y mi papá, así que todo, cuando uno es chico, cuando después es jovencito, y siempre están ellos. Sí, la verdad que sí, visitando a familiares, amigos, visitando la Cruz Mayor, recordando que Cristo ha dado la vida por nosotros, y bueno, venir a recordar ese ser amado, ¿verdad? Ese ser que nos ha dado a conocer esa fe que queremos en Dios, que hay un Dios, y que nos tenemos que aferrar a Él, no hay otro, y que Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante con ese ser que se nos ha ido, pero en realidad se ha ido el cuerpo, porque el alma y el espíritu están en el corazón de cada uno. Y con paz, siempre en el corazón, como fueron buenos padres. ¿Una ofrenda siempre? Siempre una ofrenda y una vela.